... ...final de la mañana de un día cualquiera... ...¿dónde puede comer la gente? ...pues tal vez, donde recomiende Vicente. "...as Vicente es un servicio gratuito... ...que recomienda varios restaurantes... ...a través de Vicente, que es el asistente virtual... ...experto en astronomía y turismo". Elena y Paco, dos jóvenes sevillanos... ...ella saluda con un mensaje por WhatsApp a Vicente... ...lo reciben en la oficina y contestan... ...Elena pide recomendación para comer en la ciudad... ...en el entorno de la catedral, sí, dos comensales... ...unos 20 euros por persona... ...entre las diferentes opciones y casi al instante... "...ahora estamos entre dos y tres minutos". ...reciben una recomendación ajustada a lo que necesitan... ...y con las coordenadas exactas del restaurante... ...así funciona. "...hacemos un servicio de 12 a 12... ...mañana, tarde y noche... ...es decir, que te puedes recomendar desde un desayuno... ...hasta merienda y cena". "...entonces dijimos, bueno... ...¿cómo podemos abarcar a toda España... ...de manera rápida... ...lo que hicimos es dormir poco... ...y terminamos expandiendo el servicio... ...a todo el país". "...pues durmiendo poco... ...estos jóvenes emprendedores de Sevilla... ...con experiencia en publicidad... ...han extendido su proyecto a toda España... ...un país con casi 300.000 bares y restaurantes... ...las peticiones más inesperadas... "...lo más raro... ...Manchester, Dublín y demás... ...porque están fuera y no íbamos destinados a eso... ...de principio, aunque así le hemos dado el servicio". Mientras los creadores del asistente... ...piensan en extenderse por Europa... ...Elena y Paco llegan al restaurante recomendado... ...ellos, que no sabían dónde comer... ...han encontrado el lugar adecuado... ...a sus gustos y posibilidades... ...gentileza de Vicente. "...si os apetece un vino blanco y un gusto disfrutado... ...tenemos cantos rincos".